No me interesa la política, ¿entiendes? Entonces, si yo tengo que coger, y entonces para que me dejen cantar, para yo poder un día cobrar algo, tengo que empezar por actos políticos, mi gente, no hago música. Hola, mi gente, ¿cómo están? Caballeros, hoy les traigo un video súper, súper especial. Todos sabemos la situación que está pasando el país, que hay apagones, que todo está muy malo, pero el cubano no se puede dejar caer, no se puede morir de hambre. Y hoy yo les voy a enseñar unos chamacos, que seguro ya muchos de ustedes lo conocen, que ellos hacen de todo, pero su mayor pasión es la música. No les voy a decir el nombre, ustedes lo van a ver, porque ya seguro ya muchos lo conocen en varios videos de otros youtubers de Camajuanín. Pero como les dije, solo no es la música, ellos hacen de todo, mi gente, y hoy quiero que ustedes lo conozcan. Quiero que entre todos les brindemos nuestro apoyo a estos muchachos para que puedan subir en su canal de YouTube con su música y en todo lo que hacen. Así que sin más demora, deja un like, suscríbete si no lo has hecho, activa la campanita de notificaciones y comencemos. Con Alberto, el sango especial que nunca imaginé, y le doy gracias a Dios por darme la fuerza y no perder la fe. Mi querido suscriptor, también doy gracias a usted. Sé que el camino fue largo, sé que fue difícil, pero lo logré. Y ahí vamos, y ahí vamos, y ahí vamos. Bueno, mi gente, como les dije, aquí tenemos a uno de ellos, porque el otro está trabajando, esto es complicado. Aquí tenemos a Eidí, uno del grupo de Los Actuales. Antiguo grupo de Los Actuales. Sí, como les digo, antiguamente nosotros teníamos un grupo, se llamaba Los Actuales, que el grupo se desintegró, y entonces hicimos un dúo, que los dos pertenecían al grupo de Los Actuales, y ahora actualmente nos llamamos Actuales. Ahora, hoy les quiero hacerle a estas personas unas cuantas preguntas, porque me han sorprendido todo lo que han hecho y todo lo que han logrado, y todo lo que están haciendo con la música, y en lo que no es la música, con su trabajo, con su canal, con todo lo que están formando alrededor B, para poder subsistir, porque mi gente, la verdad que esto hay que tener dos o tres cositas en Cuba para poder vivir. Quiero que me cuentes tus inicios. ¿Cómo fue la idea? ¿Era porque te gustaba cantar, porque le viste futuro a esto, o es que lo haces como un hobby? Bueno, mira, en realidad, como futuro, nunca lo hemos podido ver como futuro, porque aquí en Cuba se nos hace un poco difícil salir adelante, conseguir las cosas para poder hacer tus canciones. Entonces, la mayoría de las personas casi siempre lo dejan, lo dejan a mitad porque no tienen recursos, porque no tienen apoyo, porque se te hace muy difícil, porque pagar tus canciones en un estudio es muy caro, y entonces el problema económico es muy difícil, ¿ves? Entonces, nosotros empezamos como un hobby. Una cosita cuando estábamos en la escuela, por salir y cantar en la secundaria, en los chequeos de emulaciones, esas cosas. Empezamos por ahí, cuando eso estábamos en el grupo de los actuales, ¿me entiendes? Después, se desintegra el grupo, y tú sabes que te cae como ese bajón, y no sé qué, nos metimos un tiempo sin hacer nada. Pero el que le gusta la música, mi hermano, es como adrenalina en la sangre, eso tú no lo puedes perder, es como la droga. Ya llega el momento que tú tienes que ir a hacerlo. Entonces, creamos el dúo, y empezamos con este dúo. Ahí se nos da la oportunidad de hacerle una canción al chancletazo cubano. Yo se los dije a ustedes, que ya ustedes lo conocían. Una canción que ellos le hicieron al chancletazo cubano, que ya, vaya, sonó bastante. Para mí, en mi punto de vista, la de todas que han hecho, vaya, respetando a los demás artistas, fue, vaya, es la mejor. Entonces, ahí le hicimos la canción al chancletazo cubano, y tuvimos la posibilidad de hacer una promoción a una persona en los Estados Unidos. Esa persona nos ayudó con un dinerito, y con ese dinerito pudimos hacer nuestro propio estudio. Porque nosotros estábamos grabando las canciones con un micrófono de una computadora. Para que ustedes vean. Que casualmente se lo vamos a enseñar. Miren esto, mi gente. Bueno, mi gente, después de una hora y media de búsqueda del micrófono, porque el muchacho no aparecía, aquí lo tenemos. Este micrófonito de computadora era lo que ellos hacían sus canciones. ¿Me quieres decir que la canción del chancletazo cubano salió de este micrófono? De ese micrófono. De ese micrófono nosotros lo cogimos, picamos un cajón plástico de los que se cogen para cargar pescado en la pesca, de esos plásticos grandes. Y ese cajón le metimos una colcha de taparse, unos cartones de huevo, y ahí hicimos la canción del chancletazo cubano, con este micrófono. Por eso dicen que el cubano no domina el mundo porque no le da la gana. Miren cómo esta gente hace sus canciones. Bueno, hacían, porque ya tienen ya un estudio bastante bueno, gracias a los buen señal. Miren esto que va a haber. Un micrófono de computadora. Wow. Verdad que están escapados. Con ese micrófono hicimos la canción del chancletazo cubano, hicimos otra canción, y logramos hacer la promoción a esa persona. Esa persona nos mandó un dinerito, con ese dinerito entonces pudimos comprar ya este estudio, los monitores, la tarjeta, con un dinerito que nosotros teníamos, y lo que él nos ayudó a ver. Y ahí ya empezamos a hacer ya las canciones un poquito más profesionales. Yo te conozco a ti desde hace mucho tiempo, pero seguro muchos de mis suscriptores, o la mayoría, no. Mi gente, esto va a demorar con la pregunta que le voy a hacer, literalmente. ¿Cuántos trabajos tú has tenido? Bueno, vénese. Mira, una de las primeras cosas que yo hice fue trabajar en la zapatería. Muchas personas no lo saben, pero Camajuaní se caracteriza por ser un pueblo de calzado. Entonces, aquí casi todo el mundo tiene una zapatería, la mayoría de las personas trabajan en zapatería, y eso fue uno de los primeros trabajos que yo tuve. Trabajando en la zapatería, incluso, para el que no lo sepa, ríete conmigo, Guardi, estuvo trabajando mucho tiempo conmigo en una zapatería, y hizo una canción con nosotros cuando esos son eran los actuales, mi gente. Ya, yo ya... Sí, bueno, mi gente, hace tiempo que no hago directa, pero cuando hice lo de la... cuando las hacía, yo, casatico, las ponía cuando hice el video de las plantas, búsquenos por ahí, mi gente, que en los tres videos puse la canción. Bueno, esa canción la hizo Guardi trabajando conmigo en una zapatería, cuando eso, nosotros éramos parte del grupo de los actuales. Entonces, trabajé en la zapatería, pero ¿qué pasa? Cuando yo estuve estudiando en la escuela, yo cogí una carrera que era de tornero. Entonces, en el momento que yo termino las clases y me toca hacer la práctica, no había un lugar donde ponerme en ese momento. Entonces, o tenía que entrar a estudiar en la escuela y perder las prácticas, o coger otra cosa. En ese momento, se me da la oportunidad de pasar un curso de barbería. Entonces, aproveché la oportunidad y pasé el curso de barbería, cosa que ahora en el futuro me vino bien, porque la zapatería donde estaba trabajando no tenía chance para la música, porque entraba a las 5 de la mañana y salía a las 6, a las 7, a las 8, a esa hora no tienes tiempo. Y el trabajo en estos momentos se ha puesto malo, porque los materiales, los zapateros, muy caros, la mayoría de los zapateros han emigrado para los Estados Unidos. Entonces, Faltamos nosotros. Bueno, entonces, esas personas se han ido, los trabajos se han puesto muy difíciles y yo vi una oportunidad, lo que había aprendido en ese entonces. Hice la barbería, pero he trabajado en electrónica arreglando cosas, he trabajado en la barbería, he arreglado computadoras, he... He grabado... Memoria. He llenado memoria. No, que se lo pida. Me he tenido que hacer una pila de cosas para poder asistir aquí en Cuba. Y nada, mi gente, otra persona, otras personas con este tipo de situación que estamos viviendo en el país se hubiera rendido y hubiera seguido en un trabajo que le dé dinero, pero ellos mantienen todo ese trabajo y siguen grabando videos, siguen haciendo contenido. Ahora, una pregunta que yo les quiero hacer a ustedes y seguro muchos de ustedes también se las quieren hacer porque ya lo han visto. ¿Cómo llegó la canción con Alberto El Españil? ¿Cómo llegó esa unión de ustedes, ese videoclip, todo eso con ustedes? Bueno, mira, la canción de Alberto, yo conozco a Alberto porque también trabajé en la dulcería con el chancletazo cubano. Antes de ser youtuber, nosotros dos teníamos una dulcería que habíamos creado en Treviel, entonces, nosotros estuvimos trabajando ahí y es donde yo conozco a Alberto porque Alberto es el esposo de la hermana de Yasmany y cuando Yasmany empieza a hacer su canal de chancletazo cubano, en las ayudas, el que trabajaba en las construcciones y esas cosas era Alberto. Entonces, de ahí yo conozco a Alberto y ya yo le había hecho la canción al chancletazo cubano y un día Alberto me llama y me dice no, yo tengo un canal, ¿qué posibilidad habrá de que tú me hagas la canción al canal de Construyendo con Alberto? ¿Entiendes? Entonces Alberto viene un día aquí a la casa y yo le digo bueno, tienes que darme la idea para yo saber sobre de qué podemos hablar, qué podemos decir. él viene y ahí hacemos la canción de ahí sale el videoclip. ¿Entiendes? De Construyendo con Alberto. Bucro, mi gente, esa canción está muy buena en el canal de YouTube de Alberto y en el canal de YouTube de ellos. Actual Edi. Actual Edi, que siempre se me olvidó el nombre, es un nombre un poco complicado, Edi. A ver, ese nombre, Edi, ¿de dónde salió ese nombre? Porque no te llamabas así cuando los actuales. No, mira. Cuando los actuales yo me llamaba Eduard el Atrevido. Eduard por Eduardo que es el nombre mío y Atrevido porque me atrevía a eso, a hacer muchas cosas. Atrevido. Ya. Entonces, de ahí, ¿qué pasa en eso? Empiezan a salir muchos artistas en ese entonces con el nombre de Atrevido, ¿eh? Y yo dije, bueno, entre tanta gente no vas a ser uno más. Entonces yo dije, no, yo tengo que buscarme un nombre que sea original y siempre tenía la polémica de qué nombre me podría poner y qué nombre me podría poner y un día voy a trabajar a la zapatería y un muchacho que trabajaba conmigo digo, la serie, a mí me hace falta un nombre para yo ponerme un nombre artístico, un nombre y me dijo, chico, ponte ID. Dice, ¿tú no te llamas Eduardo Díaz? Digo, sí. Dice, bueno, ponte ID. ID Eduardo, ID, ID, ID debe ser EID. ¿Ves? Eduardo Díaz. ¿Me entiendes? Entonces, de ahí sale el nombre AD. Mi gente, otra pregunta que les voy a hacer que seguro ustedes no sabían, bueno, que van a saber. Las canciones que ellos hacen las suben para YouTube, no tienen ningún patrocinio, no tienen nadie que las ponga en Spotify, ni nada. Para tú veas que se las pueden robar en cualquier momento. Alguien que le guste su canción te la roba y tú no puedes decir nada porque no tienes papeles de la canción. No, yo estuve indagando un poco porque el mayor problema que tenemos nosotros en Cuba es que no tenemos conocimiento de la mayoría de las cosas. Entonces, yo estuve indagando, aquí en Cuba tú puedes coger la letra de la canción, puedes ir a la Dan y inscribir tu canción. Pero eso, aunque tú la inscribas en Cuba, no te sirve en otros países. Ya para hacer eso tendrías que tener una persona allá, mandar tu canción, que esa persona te la quiera inscribir, en estos momentos es que quiera robarse una canción. Mira, se la puede robar ahora mismo, sin problema. Mi gente, vamos a echarle un salve como dice el buen cubano. Cualquier persona que vea este video, vaya a su canal. Por supuesto, se suscriben, vean sus videos y se pueden contactar con ellos para que puedan ponerle estas canciones en Spotify porque alguien se la puede robar y de verdad que sí. No me gustaría porque tienen ese acento cubano, esa originalidad que lo caracteriza como cubano. Así que vamos, mi gente, alguien que pueda te darles el salve porque yo soy cubano y yo no puedo. A ver, otra pregunta que te quiero hacer. Este estudio, ¿tú es para hacer tus canciones o hay otros artistas también de este pueblo o de otros lados que vienen aquí a grabar? Bueno, mira, desde lo humilde que somos, nosotros tenemos un concepto y es que si nosotros podemos ayudar a otras personas para que esas otras personas no pasen el trabajo que nosotros hemos pasado porque nosotros íbamos a Santa Clara, lo puede decir Guardi, nosotros íbamos a Santa Clara a grabar las canciones a Santa Clara, Santa Clara es la capital de Villa Clara. a 25 kilómetros de Camajuaní hubo días que nosotros tuvimos que quedarnos a dormir botados en la rotonda de Santa Clara, en el piso, en la terminal porque íbamos, no nos daba el tiempo para terminar las canciones y a esa hora no teníamos dinero para pagar un carro que te cobraba en aquel entonces un carro te cobraba 300, 400 pesos. No, a ver, en este momento ir a Santa Clara a hacer todo eso más cuánto cuesta una canción, no, 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 con la canción y todo, 3.500, 4.500, 5.000 pesos con la canción y todo. Ahora una canción en Santa Clara en estos momentos te debe salir por 2.500 pesos, 3.000 pesos y un carro por llevarte te cobra 2.000 pesos, quiere decir que te hace falta mínimo para tu ir resolver todos esos problemas 5.000 pesos, ¿me entiendes? Es muy caro. Entonces que si nosotros tuvimos la posibilidad y nos ayudaron a poder tener este humilde estudio, nosotros también le damos la posibilidad a otros muchachos que estén interesados en la música y para que haya, ve, para que haya un poquito más de proceso porque nosotros hemos pasado trabajo, nosotros llevamos en esto desde el 2011, 2010, 2011 en este mundo de la música, entonces para que esas personas no pasen por lo que nosotros hemos pasado, nosotros le damos posibilidad a algunas personas también de que vengan aquí, que con lo poquito que nosotros tenemos lo hagan, lo hicimos con el micrófono de la computadora, cuando nosotros empezamos con el micrófono de la computadora, hay un muchacho que aquí en Camajoní se llama Manuel Bray, Manuel Bray venía a grabar con este micrófono de la computadora, mi gente, él venía con este y entonces si él grababa con este, ¿por qué no lo vas a grabar ahora con ese? Es verdad. ¿Entiendes? Esto pensé en decirlo, pero lo voy a decir porque al final no se puede tener pelos en la lengua. La cosa es la siguiente, cultura, no sé en otro lado, en este pueblo no le da chance, no le da, como que le abre los caminos a esta gente, al contrario, no le da desarrollo, al contrario, se lo cierra. Yo me acuerdo que aquí siempre se hacía todos los años que eso era religioso un proyecto del barrio de los Chibos que se llama Estrella y Lucero, para que estos chamacos cantaran ahí, literalmente, había que perrearle a toda esa gente. Así mismo es. Para que dejaran cantar y con tú y eso, los micrófonos no se oían, se rayaban con la voz, condiciones, de verdad que sí, vaya, súper mala. Mira, una anécdota que a nosotros nos pasó cuando nosotros estábamos en los actuales, nosotros conseguíamos concerticos en la secundaria porque los muchachitos recogían un dinerito entre todo el mundo y hacían unos concerticos en la secundaria, pagaban un equipito de música, se hacía eso. Entonces nosotros lo que era a la Verdecia era a la José Martí y a la facultad que en ese momento yo estaba en la facultad. Estabas en la facultad. Nosotros particularmente resolvíamos esos eventicos para nosotros movernos. Uno de los problemas más grandes que nos pasó a nosotros fue que a duras penas perreándole, como se dice, en buen cubano, nos dejan cantar en la discoteca, el primer concierto en la discoteca. La discoteca, cuando eso, mi gente valía cinco pesos cubanos. Ya están cantados en 50 o en 100 pesos. Entonces, en ese momento nosotros hablamos con ellos, que ellos no tienen que traer las canciones, revisarlas, poniendo pero por aquí, pero por allá. No, es que no tenemos los micrófonos. Tuvimos que resolver nosotros los micrófonos por fuera y toda esa serie de cosas. En la discoteca, ese día que fuimos nosotros, cobraron a 10 pesos. Si la discoteca valía cinco y nosotros cantamos de gratis, ¿por qué? Cobraron a 10 pesos. ¡Wow! ¿Entiendes? Vaya, estoy hermoso bien. En verdad que sí, porque yo si entraba a la discoteca y entraba a la discoteca, supuestamente no podíamos cobrar nosotros porque nosotros éramos supuestamente aficionados. No teníamos papeles, pero ellos sí podían subir el precio a la discoteca. Una cosa, aquí ya no hiciste eso de que te hacen una evaluación para pasar de... Te voy a explicar qué pasa con eso, mira. En Cuba surgió una ley que la puso Fidel Castro que esa ley era que cualquier persona que fuese campesino, cualquiera persona que no tuviera una escuela de arte, ¿me entiendes? Para hacer su cultura, pero que tuviera talento, podía inscribirse a la Casa de la Cultura. Con esa ley entraba como una categoría C. Esa categoría, a cabo de un tiempo, podía volver a revaluarte y te subían la categoría hasta que usted se podía hacer profesional. Eso, como en el 2012, 2013, por ahí, lo eliminaron. Entonces, nosotros empezamos en el 2011, hicimos la categoría C, pero entonces en ese transcurso eliminan eso y entonces nosotros nunca habíamos podido sacar papeles. Y entonces ahora para tú ser cantante, profesional, ¿qué tienes que hacer? Bueno, en estos momentos, nada, en estos momentos, están los que están. El que no haya estudiado, no tenga un papel que lo avale, no puedes hacer nada. Ya, estudiaste, felicidades, tienes los papeles, puedes cobrar. Si no estudiaste, no tienes papeles, no puedes cobrar, aunque tengas el talento que tengas. Si hay otra vía, mi gente, nosotros no la sabemos. Bueno, la tiene que haber, porque hay cada ronco cantando música, reggaetón, en La Habana, bueno, no sé cómo funciona para La Habana la cosa. No sé, no sé, esa parte sí no se existe. El otro día estuve indagando y creo que hay una sensación de hermanos ahí, que tú puedes ir con un proyecto, creo, ponerte ahí, entonces cuando hay algún evento cultural, algo así, ellos te pueden invitar, algún acto político, te pueden invitar, haz cosas así. Escucha, hay que empezar por un acto político, ya te estás embarrando desde ya. Entonces, ese es el problema, a mí me gusta hacer mis canciones, mi música, a mí no me gusta la política, no me interesa la política, ¿entiendes? Entonces, si yo tengo que coger y entonces para que me dejen cantar, para yo poder un día cobrar algo, tengo que empezar por actos políticos, mi gente, no hago música. ¿Algún proyecto en el futuro que tú tengas ahora con tu música, con tu estudio, cosas que tú quieres hacer, algo que tengas planeado a ver, si hay algún concierto reciente, si hay algún disco nuevo, si hay algún video en YouTube nuevo. Proyectos en el futuro, siempre hay proyectos, porque si te gusta, tú quieres avanzar, ¿viste? Quieres avanzar. Entonces, proyectos sí tenemos unos cuantos proyectos. En estos momentos terminamos una canción porque, mi gente, tenemos el canal, el canal de nosotros, Actual ID, ID con Y, y de puntico al final, Actual espacio, ID, Y y de puntico al final. Miren, yo como quiera que sea, voy a dejarle el enlace del canal de ellos en este video, mi gente, en la descripción de este video van a ver el enlace ahí, vayan por ahí, vayan, antes que, le ponen pausa y al video, vayan un momento, llegan, se suscriben, ven el contenido y después siguen con el video. Bueno, en ese canal estamos subiendo un poquito de contenido porque antiguamente el contenido de nosotros era un poco escaso porque nosotros lo que hacíamos no eran las canciones, nada más. Esas canciones, tú todos los días no puedes hacer una canción porque una canción lleva trabajo, mi gente. La gente se cree que hacer música es fácil. Hacer música tienes que estudiar mucho, aprender mucho. Sí, sí, es difícil. Una canción, primero tienes que escribirla, después tienes que grabarla, después tienes que mezclarla, después tienes que masterizarla, ¿entiendes? Pero cuando tú le vas a hacer a la canción una pista tiene que salir de acordes, de melodías, de tiempo, de millones de cosas, entonces todos los días no puedes hacer una canción. Entonces, el contenido del canal de nosotros era un poquito escaso en ese momento porque nosotros lo que hacíamos era hacer las canciones, hacer la otra canción, hacer la otra canción. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Estamos subiendo nuestras canciones pero estamos también compartiendo un poco de lo que nosotros vivimos, de lo que nosotros hacemos y haciendo eso vienen unos comentarios malos porque el actual, el muchacho que trabaja, que está conmigo aquí en el estudio, su trabajo no es de sonra a mi gente, él trabaja haciendo losa y trabaja haciendo horno con el padrastro. Él trabaja un día haciendo las losas, el otro día no tiene que trabajar porque descansa, ese día él se va para el campo a cortar leña, a hacer un horno. Entonces nosotros hicimos un video del día de trabajo con el actual, lo que pasaba en el camino porque muy buenas ideas cuando él va a cortar las maderas y eso, él viene con buenas ideas, coros y cosas. Sí, claro. Como está aburrido, él se pone a inventar sus canciones y sus cosas. Entonces, hubieron unos comentarios, comentarios malos que lo que hacen es perjudicar a las personas, no hacer nada bueno, que esos videos no tenían que hacerlo, que eso era para que le cogieran lástima, que entonces es que esa es su vida, él no quiere que le cojan lástima, es lo que está mostrando lo que él hace en su día a día. Y a raíz de eso sale esta última canción. Ah, porque ustedes lo que están buscando es el lástima. Oye, mi hermano, eso que estás haciendo está bien, pero yo creo que de esa manera no hay. Dile a la actual ese y que se descarga y de esto saliendo pero hay más ropa en todos los videos. A mí no me impacta esos malos comentarios porque... A raíz de eso, tuvimos una canción ahora que se llama Malos Comentarios, mi gente. Una canción que es como si fuera una tiradera a esos malos comentarios que se dedican a hacer menos a las otras personas, mi gente. Si no la han visto, si no la han escuchado, vayan al canal y escúchenla, mi gente. Y dejen su comentario. Dejen su comentario para nosotros saber si les gustó, si no les gustó, si podemos arreglar largo. Sí, claro. Eso es muy importante. Entonces, los otros proyectos que tenemos ahora mismo estamos haciendo una canción a unas personas que nos escribieron por el canal de Alberto. Construyendo con Alberto unas personas que son españoles, el canal se llama GM que ellos quieren que nosotros le hagan una canción a su canal y estamos trabajando en eso. Tenemos también una canción en colaboración con un muchacho de La Habana que se llama El Canabi que también ya esa canción la tenemos grabada o que estamos trabajando para sacar esa canción adelante también. Pronto. Eso viene muy pronto. Eso está fresquito, mi gente. Tenemos también otra canción que estamos haciendo con el NBA y un muchacho también de aquí de Camajuaní que también está grabándose esa canción. Ren Mario el NBA también se está trabajando esa canción mi gente y tenemos en planes unos conciertos que se está trabajando todavía no es nada fijo pero también lo vamos a estar sacando mi gente para que no se pierdan nada. De nosotros todo va a estar ahí en el canal. Aparte que el canal de nosotros no es de nosotros el canal es de ustedes porque ese canal es de todas las personas que nos quieran apoyar simple y sencillo mi gente. Ya ustedes saben ahora vengo con lo bueno enséñame tu estudio ya yo le pasé por arriba quería mostrarles ustedes más o menos cómo es que ellos hacen los backgrounds las canciones pero lamentablemente y de pura casualidad se fue en nuestro municipio La Corriente eso casi nunca se va quiero que ustedes vean mi gente como dicen con poco hacemos mucho miren mi gente esto viene siendo un estabilizador un triple inventado por ellos mismos miren aquí ponemos el teléfono esto tiene una rosquita aquí ve que va enroscando y ahí el teléfono se queda parado va firmando ahí miren y la luz para si hace falta por la noche una claridad o algo ascendemos la luz entonces por aquí se estabiliza wow un calcito un contrapeso en la parte de abajo y ya tú puedes firmar caminar que se mueve wow miren eso que cosa más chula aquí le pusimos unas cajebolitas en esta parte para que gire aquí y para que balancee para adelante y para y yo pasando trabajo buscando estabilizadores originales comí mucha mierda en la vida la verdad y vale gasté mucho dinero a ver a ver mi hermano enséñame en situ que tú eres el que sabe porque yo repasé y quiero que tú me digas en cierto cómo es el estudio mi gente como verán ya ellos ya si ustedes ven que hay escasez de huevo en el municipio es que ellos se llevaron todos los cartones de huevo miren lo tienen puesto en el estudio para el sonido eso es aquí fundamental a ver explícame cómo es esto bueno mira este estudio nosotros lo hicimos fuimos a una carpintería y compramos las maderitas cuadradas de 2x2 entonces qué pasa nosotros queríamos hacer un estudio a la parte afuera de la casa porque si pueden ver está en la sala en mi casa nosotros queríamos hacer un estudio a la parte afuera qué pasa económicamente eso en Cuba en estos momentos es imposible si la verdad un bloque vale 70-80 pesos un puble vale 5.000 pesos una plancha así vale 3.000 o 4.000 pesos eso en estos momentos es imposible entonces qué hicimos compramos las maderitas hicimos estas cajoncitos la estructura esta compramos las planchas de cartón aquí cuestan 750 pesos y entonces empezamos a forrar hicimos el cajoncito que en estos momentos todavía la puerta no la hemos podido hacer entonces pusimos esto aquí y aquí en los espacios que quedaban entre el cartón y la madera rellenamos con recorterías de tela de las textiles para que recoja un poquito la acústica y los cartones de huevo como pueden ver aquí yo tengo un panel que ya lo tengo hecho que no lo he puesto todavía aquí tengo este panel está hecho miren mi gente los rellenos de la tela entonces este panel nosotros lo fijamos a la pared lo ponemos y lo fijamos a la pared que no lo he puesto porque no he podido fijarlo tengo que buscar el taladro para fijarlo a la pared y así acolchonamos las paredes completas del estudio wow y este micrófono es un micrófono profesional ese micrófono es un micrófono profesional de gama baja es un micrófonito de gama baja que nos está resolviendo ¿me entiendes? no tiene una super calidad pero mejor que el de la computadora si claro ¿me entiendes? entonces este es el pie de micrófono por aquí yo tiro la línea que pasa a la tarjeta de audio aquí a la tarjeta de audio la tarjetica aquí conectamos el micrófono cuando hay corriente cuando hay corriente los audífonos entonces estos son los monitores para escuchar lo que tú vayas haciendo en ese momento quisiera que hubiera corriente para que lo vieran trabajando pero bueno en estos momentos pronto viene cosas nuevas mi gente yo quiero seguir grabando este tipo de video con esta gente para que ustedes vean como ellos hacen su background como ellos hacen las canciones como se le hacen a las demás personas como hacen todo como funcionan esos micrófonos pero vaya pura casualidad ese flagrant y ven caballero miren con cuantas cositas ellos han hecho un estudio se puede decir vaya vamos a decir semiprofesional porque vaya por el micrófono pero todo perfecto mi gente miren eso vieron mi gente con cuantas cositas ellos hicieron un super estudio ellos y aparte el balbero fue al bañir trabajó en una tertil trabajó cosiendo trabajó en una zapatería ese hombre gallero porque no lo dijo el tipo criaba gallos y miren caballero como les dije no fue tanto más la temática de la música sino de como un cubano se las arregla para salir adelante porque mi gente de esto es lo que estamos viviendo de la verdad este muchacho en otro país ya fue la riqueza si con todos estos trabajos él lo hace en otro país ya vaya ya tuviera bastante dinerito que ustedes creen déjenos comentarios comenten que creyeron en mi construyendo con alberto vino pa quedarse y para ustedes fue que hicimos esta canción y a todo aquel que quiera sumarse desde mi canal yo le hago la invitación construyendo con alberto vino pa quedarse y para ustedes fue que hicimos esta canción y quiero darle gracias a dios por tanta bendición y ahí vamos y ahí vamos y bueno mi gente hasta aquí el videito de hoy el otro muchacho no pudo llegar porque ya como ya él explicó estaba trabajando y vaya se complicó parece con la corriente y con todo y no pudo venir hasta aquí el videito de hoy mi gente recuerde síganlo en todo vaya hoy no me sigan a mí en mis redes sociales síganlo a él en su canal de YouTube Actual AD Actual AD ya no se me olvide el nombre ya ustedes saben y de verdad mi gente de corazón vamos a brindarle nuestro apoyo suscribiéndose a su canal dejando un like activando la campanita y compartiendo todos sus videos bueno mi gente hasta un próximo video los quiero chao ríete 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 conmigo